¡Hola! Soy Néstor Ruiz, director del proyecto Bandidos sin Rumbo. Estamos ahora inmersos en la producción de este cortometraje que estará ambientado a mediados del siglo XIX y nos narra las aventuras de una serie de bandidos que acaban de cometer el asalto a una finca de un gran terrateniente español y se ven obligados a huir a caballo y sin destino. La idea principal nace de crear un auténtico género western con marca de nuestro país. El reparto del cortometraje estará encabezado por William Miller y Luis Zahera y cuidaremos al máximo la ambientación, llevándonos el rodaje a sitios como el desierto de Tabernas donde se rodaron todos los míticos westerns que se hicieron aquí en España y el desierto de las Bárdenas Reales, donde Terry Gilliam trató de hacer su peculiar visión de Don Quijote. El cortometraje cuenta con una espectacular secuencia de acción a caballo. Para ello contamos con la ayuda de Miguel Pedregosa, especialista de películas como Inde años y la última cruzada, la misión o el ultimátum de Bon, que se encargará de coordinar las secuencias de acción. El cortometraje lo realizará en cine digital la productora Siete Cuerdas Films. El cortometraje lo realizará en cine digital la productora Siete Cuerdas. Necesitamos conseguir parte del presupuesto para sacar adelante el proyecto. Ayúdanos y conviértete en productor y mecenas de bandidos sin rumbo.